Los periodistas En Puebla se respira, se huele, un ambiente de rechazo, crítica y desprecio al papel de las mujeres en todos los sentidos. Las manifestaciones, marchas y denuncias sobre feminicidios han sido además el marco donde ha fluido desde las alturas la orden de, por estrategia, colocar a Blanca Alcalá en el centro de las miradas donde confluyen los sentimientos en contra del deseo de querer hacer las cosas diferentes en Puebla. El llamado cuarto de guerra del morenovallismo se ha cegado y caído en una trampa originada en el sentimiento de alguno o algunos de sus integrantes, a quienes un odio escondido por la figura femenina o el papel de la mujer en la sociedad parece dominar. No se trata solo de Blanca, la estrategia contra Margarita Zavala está creada en el mismo sentido, con las consecuencias que ello representa y el costo político que habrá de pagarse. A fin de cuentas, otras dos mujeres entran en el debate por el rumbo que debe seguir Puebla. Ana Teresa Aranda y Roxana Luna reciben la estafeta popular y de partido para enfrentar la continuidad de un modelo, de un proyecto de hacer política que desde hace cinco años ha dado severas muestras de despreciar el papel de la mujer. Los casos de feminicidios y la ceguera ordenada al fiscal general de la entidad no son más que la punta del iceberg del verdadero pensamiento que invade las mentes de quienes gobiernan e intentan perdurar. La misoginia política crece en Puebla, o por lo menos así me lo parece.